Regresar, queremos saber de ti, de tus proezas. Bueno, hoy estábamos divulgando en cuanto a oportunidades de estudio en Brasil, un convenio muy importante para la Embajada de Brasil en Bogotá y es el convenio PEP-PY. Este convenio está orientado solo para maestrías y doctorados, entonces oportunidades son todas. En realidad lo que explicábamos en la charla es la forma de buscar universidades bajo criterios de calidad y no de turismo. Para acceder a este motor de búsqueda les recomiendo por favor ingresar a www.capes.gov.br en donde encontrarán toda la información de universidades. Les recuerdo que el nivel de calificación para Brasil es de 1 a 7, entonces les recomiendo siempre mayores a 3 escoger las universidades. Estas becas están dirigidas a 55 países en vías de desarrollo, en los cuales Colombia está obviamente dentro de este listado. está orientada entonces basándonos acá en la región, para colombianos de verdad, que nos va muy bien, nos ganamos el segundo puesto en todos estos países detrás de Argentina. El año pasado fueron 240 becas otorgadas, de las cuales 74 fueron para colombianos. Entonces va dirigida a todos aquellos que quieran participar y quieran acceder a educación superior en el nivel de posgrado en Brasil, que hayan terminado su pregrado acá en Colombia y que de verdad estén interesados en hacer parte de la educación brasileña, que es de las mejores en cuanto a calidad. Ok, requisitos, básicamente es ser colombiano, que sus padres sean colombianos, requisitos de cumplir, saber portugués y no solo saberlo, sino que lo comprueben con el examen CELPI-BRAS, con el resultado, tener la carta de aceptación de la universidad brasileña, por lo que es independiente del cupo a la beca, entonces para el cupo se necesita que el colombiano haga su proceso independiente, busque su cupo, supere el proceso de admisión de la universidad, prepárese ante el proyecto de investigación, tenga dos cartas de recomendación que son básicas, que se adecúan a un modelo que en el momento de la convocatoria se da a conocer y listo. Es muy fácil participar de la convocatoria, básicamente dos requisitos que resumo principales es el CELPI-BRAS y el cupo en la universidad. Generalmente se abre en el segundo semestre de cada año, es una convocatoria anual, debo resaltarlo, no se hace dos veces, es un anual. El año pasado se hizo entre los meses de agosto y octubre, por lo que esperamos que este año también sea igual. De repente se corra un mes para antes o después, pero generalmente se cumple. Bueno, primera instancia, ingresen por favor a la página de internet de la Embajada de Brasil en Bogotá, bogotá.itamaraty.gov.br Y segundo, nuestro correo electrónico del sector educativo es copedu.bogotá.itamaraty.gov.br Regresa con tus sueños nuevos y con tu experiencia.